grabas de donde vengo yo ganando de arriba tengo que estar parado donde estoy parado tambien anda tus motores aguanta aguanta no lo dejas a hay una tasa de voy a dar una vuelta den la vuelta den la vuelta den la vuelta ahí viene abajo ¿de que lado? al otro lado ahí va ahí va ahí va cuidado cuidado esta multisimo cuidado eh la letra 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 se puede la letra la letra la letra la letra se puede la letra